Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión general semanal que tenemos aquí en el hospital. El día de hoy tenemos a la doctora Sandra Tania Ventura Gómez, por todos conocidos y conocida aquí. Y nuestra ponente del día de hoy es médica pediatra e intensivista. La doctora Ventura es egresada del Instituto Nacional de Pediatría, aquí de la Secretaría de Salud. Y actualmente es la responsable del servicio de áreas críticas pediátricas y neonatales. Gracias a todos los que tenemos el gusto de conocer a la doctora Ventura, sabemos de todo su interés en apoyar las actividades asistenciales, de enseñanza y de investigación aquí con nosotros. Y pues estamos muy atentos a escucharla el día de hoy con el tema de cardiopatías congénitas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Y la pregunta es, ¿qué va a ser la doctora? ¿Hacia dónde vamos? Muchas gracias doctora Ventura. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Les agradecemos a todos su puntual asistencia y sobre todo en el momento en que tenemos que hablar de un tema de pediatría. En general en pediatría tenemos muchas áreas que trabajan arduamente, pero uno de los pilares fundamentales desde el momento de la apertura del servicio, sin lugar a duda ha sido cardiología. Ha sido uno de los servicios en los que más crecimiento hemos podido tener, tal vez quisiéramos ir mucho más rápido, correr, pero sin lugar a dudas vamos a pasos agigantados para lograr un crecimiento importante. Cardiopatías congénitas en el HRAE, ¿hacia dónde vamos? Primero vamos a revisar un poquito qué es lo que hemos hecho en el transcurso de los años. Recordando nada más para todos, las cardiopatías congénitas constituyen un problema de salud pública importante. El 30-40% de muertes fetales se dan por alteraciones cromosómicas y la gran mayoría de estos son pacientes con cardiopatías. Y al menos un tercio de los pacientes requieren algún tipo de intervención justo antes del año de edad, que sería como nuestro periodo crítico de atención. La mortalidad en menores de un año, si vemos, no es para nada despreciable, tiene un 4.7%, es la primera causa de muerte en países desarrollados y la tercera en países no desarrollados. Es decir, fuera del boom que llegó a tener las gastroenteritis, deshidrataciones y muertes hace mucho tiempo o patologías prevenibles por vacunación, sin duda las cardiopatías van tomando un auge sumamente importante. Aproximadamente 8 o 11.4 de mil nacidos vivos tienen una cardiopatía congénita a nivel mundial. Existen ya en este momento varias técnicas que nos ayudan a realizar desarrollo del diagnóstico prenatal, sin embargo solo se detectan el 31% de estas cardiopatías. Algo que es muy triste, pero que justo platicamos con el doctor, es que en México desgraciadamente no tenemos estadísticas. A veces el tener mil pacientes, decimos, bueno son mil pacientes, no sé, de un conducto arterioso, pero pues no es algo sumamente relevante para el resto del mundo cuando el resto está hablando de cardiopatías ya complejas o tratamientos complejos. Sin embargo, lo que necesitamos fomentar nosotros es precisamente esto, que existe un registro en nuestro hospital, que existe un registro en el estado y que podamos contar con estas estadísticas para tomar decisiones también más adelante. En el registro y vigilancia epidemiológica de malformaciones congénitas externas, se estima una tasa de uno por cada mil nacimientos. En México, como comentábamos previamente, las cardiopatías ocupan el segundo lugar de malformaciones congénitas, solo superadas por malformaciones del sistema nervioso central. Y aquí también la importancia de tratar de platicar un poquito con ustedes el día de hoy. El 21 a 25 por ciento de los pacientes con cardiopatías presentan alteraciones extracardíacas, algún síndrome o cromosomopatías. En México tenemos de 18 a 20 mil nuevos casos de cardiopatías congénitas, acorde a la tasa de natalidad. ¿Cuáles son las cardiopatías más comunes? PSA, CIB y CIA. Posterior a estas, que son cardiopatías de flujo pulmonar aumentado, tenemos la tetralogía de FALOT y transposición de grandes vasos. Y esto es importante que veamos. La relación que existe entre hombre y mujer es de 0.8 a 1.2. Sin embargo, vamos a revisar un poquito más adelante las estadísticas que tenemos nosotros. Si vemos, ¿por qué ponemos esta diapositiva hablando de la distribución de frecuencias de cardiopatías congénitas? Precisamente porque hablamos que la Ciudad de México, en esta viene incluida el Estado de México, Querétaro, Guerrero, son áreas que también podemos tener nosotros de afluencia de pacientes. ¿Cuál otra tenemos? La escala, afortunadamente en la escala también existe un hospital pediátrico que atiende cardiopatías. Lo mismo que en Puebla, pero en realidad toda esta zona es la parte de pacientes que contamos con la atención o tenemos que brindar esa atención. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay con nosotros? ¿Qué es lo que existe en el Hospital Regional de Alta Especialidad? Pues un alto número de pacientes, como decíamos, de flujo pulmonar aumentado, predominan, si vemos, la PCA, CIB y CIB. Tienen más de 100 casos nada más en este tipo de patologías. Que hemos llevado pacientes combinados con CIB y CIB, conexiones anómalas. Si vemos, cada vez tenemos menos pacientes, pero más pacientes con cardiopatías más complejas que las que manejábamos de manera inicial. Pacientes con cardiopatías con cierre quirúrgico. Primero, tenemos la persistencia de conducto arterioso, con sección y sutura, que son las patologías que más hemos llegado a operar en este hospital. Desde el inicio, la apertura de la terapia intensiva, más el servicio de cirugía cardiovascular, más cardiología. Realmente, las primeras patologías, o la primera que empezamos a tratar y operar, fue el conducto arterioso. Ahorita les voy a presentar una diapositiva donde hablamos precisamente cuáles son esos riesgos quirúrgicos y el por qué prácticamente, yo diría que todas las escuelas que inician con cirugía cardiovascular, iniciamos precisamente con el conducto arterioso. Digamos que es una de las más comunes, pero también de las más nobles para recibir el tratamiento y menos complicaciones esperamos durante una cirugía. También tenemos el perfil de este tipo de pacientes con cierre quirúrgico. Era lo que les comentaba, acá tenemos en pacientes mujeres, tenemos 59 a 45. El total de pacientes operados hasta este momento son de 104 pacientes desde la apertura de cardiología, terapia, desde hace 10 años prácticamente, tal vez no es un número demasiado alto, pero realmente el crecimiento que se tiene es sumamente importante. Tenemos que, existe una relación mujer-hombre de 1.3 a 1 y si recordamos, en la estadística nacional era de 0.8 a 1.2. Hablando de asociaciones a síndromes o cromosomopatías, el que es más común que podamos llegar a ver y que está asociado es precisamente el síndrome de Down. ¿Cuáles son las complicaciones posquirúrgicas que hemos llegado a tener? Si ven, para 104 procedimientos quirúrgicos tampoco es algo exorbitante la cantidad de complicaciones que hemos tenido, pero sí tenemos complicaciones sumamente graves que nos han llevado a la muerte de los pacientes. Les decía, resistencia de conducta es una de las más nobles, sin embargo, sí hemos tenido tres defunciones en lo que va de la atención de estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que un paciente cardiópata, sobre todo en estado neonatal, que es una cardiopatía crítica en ese momento, comúnmente está asociado a otras comorbilidades. Entonces, esto no solamente puede ser traducido dado el conducto arterioso. También tenemos pacientes que si son prematuros, se incrementa más el riesgo de infección, se incrementa más el riesgo de un daño pulmonar o más lesiones asociadas y que nos pueden condicionar la muerte del paciente, no solo per se, por la cardiopatía. Pero bueno, es lo más grave que hemos tenido, precisamente ha sido en persistencia de conducto, en CIB, cuartación aorta también y tetralogía de faloto. Bueno, y aquí no omitimos mencionar, esto también es importante porque va mucho de material de técnica quirúrgica, el hecho de tener aún defectos residuales en cierto tipo de patologías y que obviamente esto nos puede llevar a mayor comorbilidad del paciente, a que en algunas ocasiones sigan con tratamiento a pesar de que la cirugía es una cirugía correctiva y curativa prácticamente, tienen que seguir con tratamiento, vigilancia y en algunas ocasiones valorar si es demasiado el defecto como para volver a someterse a un procedimiento. En pacientes en que se realiza el tratamiento con intervención, que ahorita es importante decir, yo estoy representando a todo el equipo de cardiología, de pediatría, pero no solamente estamos hablando de pediatría, hablamos también de un equipo multidisciplinario que es a lo que vamos a querer llegar, pero en este caso hablamos de intervencionismo. Nosotros participamos arduamente junto con el equipo de adultos, que son los que nos apoyan para realizar estas intervenciones, a lo mejor no en pacientes de edades extremas o muy pequeños, pero sí en pacientes ya de más de 15 kilos, 20 kilos, el equipo de intervención de adultos, la realidad es que yo creo que ha hecho un enorme esfuerzo al realizar 51 procedimientos de cierre por cateterismo. El perfil dinámico de los pacientes que recibieron tratamiento intervencionista, lo que vemos es la relación es que sí ha sido más en mujeres que en hombres, en 2.9 a 1, y acá hay algo que resaltar, a pesar de que el paciente con síndrome de Down tiene ciertas condiciones especiales, a pesar de eso y el rango de edad de 1 a 3 años o 4 a 6 años que son edades pequeñas, a pesar de todo esto el equipo de intervencionismo ha logrado hacer procedimientos exitosos en ellos. ¿Cuáles son las cardiopatías congénitas? Hemos hablado que el conducto arterioso es el primero que tenemos como estadística a nivel nacional y también en el hospital, es el más común que sea realizado un cierre por intervencionismo. Es importante que sepamos, las cardiopatías congénitas muchas veces pueden tener síntomas, pueden desarrollar una falla cardíaca e incluso el médico pediatra o el médico general sospechar que se trata de un cuadro de infección y no necesariamente es así. El paciente puede estar asintomático o puede tener o debutar con datos de una falla cardíaca congestiva. Esto es importante que lo sepamos todos y que el recurso en formación, tanto médicos internos, pasantes y médicos residentes, sepan precisamente que no la cardiopatía va a debutar solamente como el cuadro de cardiopatía congénita con la cianosis que esperamos ver, sino también pueden cursar asintomáticos y son datos sutiles. Desde una alimentación y que empieza a presentar fatiga al alimentarse, el paciente que se pone con un poquito de acrocianosis al momento de ingerir alimentos, el niño que no puede tener el desarrollo físico igual que sus compañeros, está en clases de educación física, va corriendo, se agita y se canse y se tiene que detener. Son datos a lo mejor ya muy sutiles que obviamente sí tenemos que estudiar al paciente y tenemos que ver esa evolución que está teniendo. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Estas sesiones son muy importantes para nosotros porque no solo hablamos de lo bonito y de lo bueno que llevamos, sino también qué tanto nos ha funcionado emplear esta terapéutica o este tipo de procedimientos. Si vemos, afortunadamente ha sido el cierre percutáneo, un procedimiento eficaz para nuestros pacientes. Quiere decir que en pacientes con conductos, EIAs, colocación de stent, que este vale la pena mencionar, a este tipo de procedimientos sí hemos necesitado el apoyo de hemodinamistas pediatras, dado que este tipo de procedimientos se han hecho más en recién nacidos. Entonces, es un equipo que les decía, a lo mejor no está dentro del hospital, pero afortunadamente tenemos el respaldo también de otras instituciones que vienen y de manera altruista nos ayudan a tratar este tipo de cardiopatías, que también es algo aplausible para ellos. Angioplastia con stent, lo que nos ayuda es precisamente a preparar al paciente para que pueda ser sometido después a un procedimiento quirúrgico o un procedimiento paliativo. Y esto afortunadamente nos ha salvado la vida de varios pacientes. Complicaciones del tratamiento parcutáneo, realmente prácticamente han sido mínimas las complicaciones que llegamos a tener. Procedimientos no exitosos en CIAs, un 14%, que es lo que nos pasó. Paciente con síndrome de Down de 5 y 4 años, que tenían ambas un conducto enorme, un conducto grande. Al realizar el procedimiento parcutáneo, el dispositivo oclusor, que es el que tenía que tapar el defecto, se va embolizado de esa rama inferior lobar derecha y lobar izquierda. Esto obviamente se da cuenta del mismo modinamista en el momento inmediato de la colocación o en las primeras horas y lo que se tiene que hacer es pasar a este paciente a quirófano y realizar un cierre quirúrgico, bueno, extraer primero el dispositivo y después realizar el cierre quirúrgico del conducto. Si vemos este, son la menor de los casos, pero sí lo que involucra es obviamente un riesgo muy alto para el paciente, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta también y es mucho menos la complicación que llegamos a tener que el beneficio que le ofrecemos a todos los pacientes. Ahora sí, ¿hacia dónde vamos o qué es lo que queremos formar nosotros como equipo de pediatría o como equipo del HRAE? Bueno, es algo sumamente importante, es algo que nosotros queremos denominar como equipo del corazón, que esto va a ser no solamente hablamos del equipo médico, del equipo de pediatría, nuestro equipo de corazón debe de estar formado tanto por personal de trabajo social, psicología, genética, enfermería, el equipo médico y todos girar no en torno del médico o del resto del equipo multidisciplinario, sino todos girar en torno y en pro del paciente pediátrico. Trabajo social, es fundamental el trabajo que llevamos con ellos porque sin lugar a dudas ¿quién es el que nos va a avisar a nosotros de, ah sí el paciente tiene una red de apoyo muy pobre o la mamá lleva aquí cinco días, no tiene, no ha descansado, no ha comido, es un paciente que prácticamente saliendo de aquí va a estar condenado solamente a la atención de la mamá. ¿Quién es trabajo social? Son como esos angelitos para la familia que siempre están muy al pendiente de la interacción que llegamos a tener, tanto con ellos, como ellos con el familiar, como ellos con nosotros y poder mediar para llevar una comunicación mucho más efectiva y eficaz con el resto de la familia. Algo importante que platicábamos con el equipo de cardiopedia precisamente es involucrar mucho más al equipo de psicología y al equipo de cuidados paliativos, sin embargo aquí hay algo muy importante para nosotros, que no disponemos de un equipo de cuidados paliativos pediátricos o un equipo de cuidados paliativos que no solamente hable del paciente terminal que ya está muriendo en las próximas horas y que ya no hay nada que ofrecerle. Estamos hablando del equipo de cuidados paliativos en el cual desde el momento que se hace el diagnóstico de una cardiopatía, una cardiopatía compleja, desde ese momento entra tanto el cardiólogo, entra el médico pediatra, entra psicología, trabajo social y el equipo de cuidados paliativos. ¿Para qué? Para poder crear esa empatía con el familiar y poder llevarlo de la mano y explicarle que aunque su niño tenga una enfermedad del corazón que en muchos lugares puede ser fatal o incluso que la misma cardiopatía pueda ser fatal, el paciente y el familiar se sientan apoyados también en cierto momento que se le pueda brindar esa información y decir, mi opción, tu opción de tratamiento, nuestra opción de tratamiento es someter a una cirugía de corazón con el riesgo de un 80% de mortalidad pero un 20% de sobrevida. Ese tipo de pacientes que tienen un riesgo alto que desde el inicio involucramos a cuidados paliativos o porte de calidad de vida, también la nueva denominación que tiene, es sumamente importante porque así la mamá sabe que si su hijo entra a una cirugía y al final fallece dentro de la cirugía, tal vez esa fue la mejor decisión que pudo haber tomado en ese momento. O decir, bueno, se va a morir, tiene una probabilidad de mortalidad del 80%, entonces no quiero que se opere. También es algo sumamente complicado decidir, pero en este caso, junto con el aporte y la complementación de psicología y cuidados paliativos, tal vez esa sea la mejor decisión para este paciente en específico. Cuidados paliativos tienen que involucrarse desde el momento del diagnóstico hasta la curación del paciente, el seguimiento de edad adulta y todavía más allá. Entonces, sí es algo que en los últimos años, incluso una de nuestras compañeras de terapia acaba de dar una plática precisamente en un equipo de cardiopediatría de cuidados paliativos, donde se hace toda la búsqueda y si vemos las cardiopatías congénitas desde la edad fetal hasta los cuidados paliativos, no necesariamente enfocado a que se muere el paciente. Cuidado paliativo pediátrico en cardiopatías complejas, la integración temprana en el equipo de la toma de decisiones, no solamente el médico o el cirujano va a decir, sí, se hace, sino también tiene ese poder de decisión el resto del equipo que queremos formar. Y bueno, cuidados paliativos perinatales es algo también básico, importante, ¿por qué? Porque muchas de las cardiopatías, como les decía, y ahorita vamos a comentarlo un poquito más, desde periodo perinatal se pueden diagnosticar y obviamente si nosotros sabemos que la señora está embarazada y que tiene un hijo con una cardiopatía, que tiene un bebé que tiene una cromosomopatía, tal vez de manera inicial la atención de esa cesárea, ese parto, habitualmente cesárea, tenga que hacerse aquí en el hospital y tener preparado todo el equipo de intervencionismo o el equipo de cirugía cardiovascular para entrar a hacer un procedimiento, preparar ese paciente y someterlo a ese procedimiento quirúrgico. Obviamente, hablando de perinatal, en algunos países ya que nos llevan mil años de ventaja también, realizan el tipo de cirugía y corrección inútero, entonces sería lo ideal aspirar a eso. Obviamente, les decía, vamos dando pasos pequeños, pero esperemos en algún momento poder tener esa capacidad de hacer esos diagnósticos perinatales o una intervención temprana en caso necesario. Otro equipo que debe de estar y que también afortunadamente ya disponemos en el hospital es precisamente genética. Este es fundamental para la atención de la familia y del paciente. En esto, el genetista lo que hace son estudios que pueden dar desde una identificación de mutaciones en genes que nos permiten identificar no solo al paciente, sino también a la familia en riesgo. Esto nos permite dar una consejería genética y una sugerencia o consejería para la reproducción de la familia. Esto es sumamente importante y la realidad es que en todos los años la gran mayoría de ellos lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque solo nos enfocamos, ah, si ya nació este bebé, lo voy a tratar, se curó, salió, todo va muy bien y la familia se va feliz. Y regresan después con otro bebé que tiene cardiopatía y que en realidad se pudo haber estudiado y a lo mejor orientar a esa mamá, a ese papá o a toda la familia si era conveniente dado el tipo de patología, el riesgo de que volviera a salir con una cardiopatía, tomar o asumir ese riesgo para poder volver a quedar embarazados. Esto es importante también. ¿Qué debemos de saber en base a genética? Que obviamente un paciente enfermo de corazón, un paciente cardiopata, no solamente la gran mayoría va a estar solo enfermo del corazón. Hay que descartar también que tenga alguna otra malformación fuera del corazón como del sistema nervioso central, geniturinario, gastrointestinal, facial, sitios inversos. Todo esto es fundamental y obviamente quien hace toda esta intervención es el médico genetista. ¿Cuál es la principal cromosomopatía asociada a cardiopatías con nosotros en México? Es el síndrome de Down. Este síndrome de Down, si vemos la prevalencia de cardiopatías congénitas reportadas o el porcentaje en el mundo y en México, vemos a diferencia y este es para residentes de pediatría prácticamente. La malformación a la cardiopatía más común en síndrome de Down es el canal AB en pacientes o en el resto del mundo. Nosotros, igual C y B también tiene un 31, pero sí vemos en México la C y A es mucho más común que un canal AB, afortunadamente por el tipo de manejo que implica. El diagnóstico prenatal citogenético es importante y se puede realizar desde el momento que sabemos que la paciente está embarazada, que nos establece un pronóstico vital o terapéutico. Es decir, es una cardiopatía compleja que no va a tener una curación, que no va a tener posibilidad de vida. Darle incluso la opción a la mamá de si quiere seguir con este embarazo o limitar el embarazo en ese momento. Hablando del equipo de enfermería y aquí la verdad omití a muchísimas personas por falta de fotos. Es importante que sepamos, el personal de enfermería no solamente está involucrado en el área de terapia intensiva o en el área de neonatos, todo el personal prácticamente que vemos acá fuera de Daniel de Cardio, pues el equipo de enfermería es un equipo muy amplio, desde el equipo de perfusión que es encargado prácticamente de cuidar al paciente durante el estadio de bomba hasta el manejo pre que se puede llegar a dar en la cardiopatía y también el manejo posquirúrgico es fundamental. Los ojos de nosotros como personal médico, como área de terapia intensiva, sí pues es el monitor, es el residente, pero sin lugar a dudas quien se empapa, quien conoce al paciente, quien está todo el tiempo ahí pegado a la cama del paciente, es el personal de enfermería. Por lo tanto también es necesario y nuestra aspiración va a capacitar a todo este personal de enfermería para el manejo de cuidado crítico posquirúrgico. Hablando como parte de enseñanza también, hemos tenido, afortunadamente tenemos una tesis que acaba de salir hace dos años la residente y que algo de lo que se habló y lo que se hizo fue precisamente tamizaje cardíaco. Dentro de todos los bemoles que llegamos a tener es que el tipo de monitor que necesitábamos para realizar esta evaluación de manera al 100% correcta es un equipo sumamente caro que no se pudo conseguir, pero afortunadamente se pudo suplir con un oxímetro que se consiguió aquí en el hospital, con una intervención de cardiología para realizar también esta correlación con estudios de ecocardiografía, con electrocardiograma y todo el abordaje. ¿Qué es lo importante de esto? Que se hizo una prueba de saturación de oxígeno entre las 24 horas de nacido y las 72 horas. ¿Dónde se hace? No en la sala de parto, aquí el protocolo que se estableció fue el paciente que está en alojamiento conjunto, que se va a egresar a casa, ese paciente que afortunadamente no tuvo dificultad respiratoria, no tuvo asfixia perinatal ni alguna otra comorbilidad, este paciente se evalúa y el fin era detectar anomalías cardíacas que cursan con hipoxemia. ¿Cuál fue el resultado que llegamos a tener? Tuvimos un tamiz positivo en 13 pacientes, quiere decir que el 5.7% del total de los pacientes presentaron alguna alteración y si vemos nada despreciable, una coartación de aorta que se tuvo que intervenir y que se ha dado un tratamiento oportuno, tres casos de comunicación interventricular, dos de comunicación interauricular, persistencia de conducto, foramen oval y un caso de anomalía de Epstein. ¿Qué se hizo en todos estos casos? Cardiología desde el momento que se hace el diagnóstico, se corrobora por ecocardiograma, pesca a estos pacientes e inicia un tratamiento que va a evitar que estos niños desarrollen una falla cardíaca y que van a estar monitorizados por los expertos y que obviamente el desarrollo de ellos va a ser mucho mejor y una terapéutica incluso quirúrgica mucho más rápida que no saber que tiene mi hijo y que esté enfermo a cada rato y que tenga gripita y que le falte el aire y que no sepamos qué hacer como familiares. Este se va con un diagnóstico ya establecido. Obviamente el equipo de imagen también en los últimos casos que hemos tenido ha sido fundamental, si la toma de rayos X pero también afortunadamente tenemos personal capacitado sobre todo en turno despertino para tomografías cardíacas y nos han ayudado para corroborar diagnósticos o realizar ciertos diagnósticos en los cuales tenemos dudas con el mismo estudio de ecocardiografía, nos han apoyado bastante para esta evolución. Y qué queremos obviamente, pues hacer ese equipo con todo el personal de imagen para poder no solamente hacerlo en caso de duda sino un protocolo completo de abordaje del paciente. Intervencionismo también les decía, tenemos el equipo de adultos, afortunadamente esperamos que en los meses próximos llegue también y se incorpora el equipo de cardiología, un intervencionista pediatra que sería algo maravilloso para poder completar todos los protocolos de diagnóstico y de tratamiento incluso si fueran necesarios. Y algo que presumir también, recientemente, en diciembre del 2021 se adquirieron las sondas transesofágicas y en todo el tiempo que se ha realizado del 2022, prácticamente a 2023, llevamos 26 pacientes que se han realizado estudios transesofágicos. Algo que destacar, el estudio ecocardiográfico fetal. Afortunadamente también en el hospital, aparte de contar con electrofisiólogos de cirugía cardiovascular, tenemos el ecocardiografista que también es experto en fetal, obviamente con el fin de realizar estos tamizajes cardíacos. ¿Cuándo estará indicado que lo realizáramos? Entre la semana 18 y 24. Idealmente las guías dicen que todos los pacientes embarazadas en el segundo trimestre tendrían que tener una valoración por un ecocardiografista fetal. Y obviamente, pues todas las pacientes con factores de riesgo, independiente del trimestre del embarazo en el que se encuentren. Y hay pacientes que tienen muy alto riesgo de tener cardiopatías congénitas, como los que decíamos por alteraciones genéticas y que puede ser no solo un embarazo, sino en el siguiente y en el siguiente por el tipo de herencia. Estos se pueden diagnosticar desde la semana 12 de gestación. Existen factores de riesgo materno, factores fetales, dentro de los cuales el principal que tenemos aquí en el hospital ha sido precisamente los diagnósticos de cáncer y embarazo, diabetes mellitus y enfermedades reumatológicas. Bueno, ya casi terminamos. ¿Qué es lo que queremos resaltar? Que el personal médico, también decíamos, hablábamos del ecocardiografista, del médico de imagen, pero también tenemos el equipo de anestesiología, el equipo de cirujanos, que por aquí aparecen dos de los cirujanos que tenemos. Hemos tenido también y contado que no está el doctor Curi, pero también fue parte del equipo de nosotros de cirujanos de corazón y que al momento él fue el que aperturó toda la clínica de cirugía cardíaca, prácticamente se arrancó con él. Tenemos el equipo también de cirugía pediátrica que afortunadamente contamos con ellos en el momento en que sea necesario realizar alguna intervención extra con los pacientes operados de corazón, también se encuentran ellos ahí. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido y qué queremos lograr más? Si vemos, esto no se alcanza a definir muy bien, pero es una escala que se ocupa para el riesgo quirúrgico, para los procedimientos. ¿Cuáles son los pacientes con los que iniciamos nosotros? Conductos arteriosos, nada más conductos, que eran nuestro rango 1. Sin embargo, conforme han pasado los años y de hecho el día de ayer tuvimos una cirugía también de una conexión anómala total de venas pulmonares y esto nos ha ido o permitiendo que vayamos desarrollando ya prácticamente en los cuatro estadios de riesgo quirúrgico, tal vez más bajos, pero sí cada vez han sido más las carriopatías congénitas complejas que se han podido atender en esta unidad. Vamos de las simples, actuamos con intervencionismo, se han tratado ya lo que les decía, complejas y ya estamos en correcciones interventriculares. Esto ha sido un trabajo de más de un año prácticamente de toda nuestra vida para poder llegar a este momento. En este llevamos ya prácticamente tres pacientes con cirugía de glen, que pues hemos tenido altibajos, buenos y malos resultados, hemos ido creciendo con esos pacientes también tratando de entender y de formar esa curva de mayor aprendizaje con ellos. Por último me gustaría recalcar que el equipo, insisto, yo represento ahorita a parte del equipo de pediatría y de terapia intensiva, pero gracias a cardiología se logró el registro nacional de cirugía cardíaca pediátrica y cardiopatías congénitas, que ya estamos participando activamente ahí, que está responsable ahorita Daniel. Y el resto, el equipo de terapia intensiva, la gran mayoría estamos en la Sociedad Latinoamericana de Terapia Intensiva o Cuidados Intensivos Pediátricos y de esto hemos afortunadamente formado parte del equipo cardiovascular y también estamos trabajando con ellos para publicación de libros ya de cardiopatías congénitas de acuerdo a los manejos que se pueden tener ahorita con cierta patología y de ahí pues vamos a trabajar más sobre la experiencia que se está teniendo en el hospital. Si vemos es todo un equipo, no solamente de una persona, todo es con el fin precisamente de tratar al paciente y de lograr resultados que para la familia sean mucho mejor y sean adecuados. ¿Cuáles son las conclusiones? Que tener un diagnóstico oportuno de las cardiopatías congénitas le va a cambiar sin duda la vida al paciente y a la familia. Ofrecer una atención integral y de calidad tanto para la familia como para los pacientes es fundamental y sí necesitamos completar todo este equipo de médicos y del resto del personal para hacer esta atención completa. Un equipo multidisciplinario es fundamental para la adecuada evolución de los pacientes y obviamente una de las bases que tenemos o una de las primisas es que la capacitación siempre va a ser necesaria. Así seamos el centro con mayor atención de cardiopatías complejas y con muy buena evolución, siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que podemos desarrollar todavía más. Curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Esa es la idea que tenemos nosotros como parte de todo el equipo de corazón del Lacheray. Gracias.